hoy estamos ante uno de los pasajes más bellos y también más enigmáticos del evangelio el juicio final si cuando el hijo del hombre vendrá como rey y separará a los de la derecha a los de la izquierda de mi derecha de mi izquierda como las ovejas de los cabritos y allí ya no sabemos los que socorrieron al hambriento al sediento al desnudo al forastero al encarcelado al enfermo pasan para este lado mientras que los que ignoraron la necesidad de su prójimo pasan para este lado este pasaje ha causado tantas controversias confusiones y hasta paranoias en la historia cuando se quiere interpretar literalmente claro aquí tenemos que encontrar la esencia de lo que jesús nos quiso decir y no querer ver esto como una representación y lo dice la misma biblia de jerusalén una es una reproducción cinematográfica de cómo va a ser el juicio final porque ahí se presta muchas confusiones a ver para empezar eso de la derecha y de lo de la izquierda se refiere a ideologías políticas ser de la izquierda ser de la derecha o bueno digamos si va a ser así de fácil de que tom vamos a dividir entre derecha e izquierda los buenos acá los malos acá a ver una madre soltera tú para dónde la mandas es buena o es mala a ver a ver es que es que aquí aquí no no es tan sencillo verdad ok a dónde me mandas a un homosexual no no pero es que cómo nomás lo vas a mandar no 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 a ver espérate a ver a dónde mandas a un padrecito a no pues va para la derecha no pero pero a ver a ver no por el hecho de que en una investidura ya vas a suponer que entra habla o sea que tú ves que no es tan sencillo simplemente dividir entre buenos y malos y bueno la pregunta ok levanten la mano aquellos que alguna vez han socorrido a un prójimo necesitado no pues todos ok entonces van para la derecha ahora levantenme su mano todos aquellos que alguna vez pasaron de largo ante un prójimo necesitado pues yo creo que entonces te vas para la izquierda oye pero cómo todos alguna vez hemos mostrado un gesto de misericordia y tantas otras veces que hemos pasado de largo ante el hermano o sea que esa izquierda y esa derecha también están dentro de cada uno como el trigo y la cizaña no es que uno es trigo y otro es pura cizaña el trigo y la cizaña crecen dentro de la misma persona así como hay ovejas y hay cabritos dentro de uno mismo cómo va a ser entonces ese juicio final pues miren esto permanece en el misterio creemos que habrá un juicio particular y un juicio universal pero saben una vez escuché una reflexión muy simpática no que sea esta nuestra fe católica pero está interesante dice el gran facundo cabral que él tenía una tía que decía no es que el juicio final no puede ser de uno por uno imagínate cuando acaba dios por eso para ahorrarse tiempo vamos a ser juzgados en promedio o sea se va a juntar las acciones la bondad o maldad de todos se va a sacar el promedio y así o se salvan todos o se pierden todos si se hace así si se saca el promedio ya lo hicimos saben por qué porque la mayoría de la gente es buena gente algo boludo a veces dice facundo argentino medio boludo pero somos buena gente claro que es el mal se nota más porque el mal es más amarillo más escandaloso hace más ruido una bomba que una caricia pero por cada bomba que explota hay millones de caricias que nos crean que nos remodelan todo el tiempo bueno como va a ser ese juicio final como nos vamos a reunir todos como lo vamos a ver vamos a resucitar en ese momento a ver otros dicen que te van a exhibir con una gigantesca en una gigantesca pantalla van a pasar la película de tu vida y todos van a ver pero total esto no puede ser sino obra de nuestra imaginación y veremos que dios siempre supera nuestras expectativas pero una cosa si es muy clara por supuesto que si es un relato del evangelio es eso no le vamos a restar autoridad pero vámonos a la esencia de lo que jesús quiso decirnos con esta alegoría del juicio final que lo mero mero decisivo a la última hora será el amor la compasión que fuimos capaces de tener la solidaridad y el pecado más grave la indiferencia los pecados de omisión el bien que estuvo a tu alcance hacer y no hiciste nuestros errores nuestros pecados tendrán perdón siempre y cuando nos arrepintamos y tratemos de restituir el mal hecho pero el bien que dejaste de hacer muchas veces nos enfocamos demasiado solo en evitar el mal en abstenerse del pecado olvidándonos de que fuimos puestos en este mundo principalmente para hacer el bien si hay que evitar el mal pero si nos limitamos solamente a que yo no soy mala persona y yo no le hago daño a nadie óyeme pero cuál es el bien que estás llamado a hacer y que omites por pura desidia o por flojera nadie pone en duda que tú seas buena persona pero ese buena persona que salga y se manifieste en obras de misericordia vamos preparando ese examen final vamos enfocándonos en lo que realmente va a tener peso que no pasemos indiferentes ante el hermano que nos necesita y tratémoslo como trataríamos al mismo Jesús si nos lo encontráramos porque esta es su promesa lo que hicieron por el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén